El cumpleaños 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 Feliz Cumpleaños Cumpleaños ¡Qué sueño! ¡Muchas gracias! Gracias a todos vosotros Gracias a todos vosotros Feliz ¡Lasca! ¡Lasca y un! Una, dos, tres ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! El primer disco ha sido como... Bueno, no sé la sensación que es tener un hijo porque no lo he tenido, pero debe ser muy parecido porque ha sido un sueño hecho realidad poder tener un disco, estar en todas las plataformas digitales poder llegar a sitios como hemos llegado este año como Jaén, Jerez, Madrid Gracias a eso al esfuerzo de de Rojo y Rumba y la confianza de MediaFrame que nos han puesto todos los medios para estar cómodos y poder realizarlo en las mejores condiciones y, joder, estamos muy contentos ¡A ver a tres mil, cuatro mil personas llenando una plaza y que no se cabía, ¿no? Gente que me dijo al día siguiente es que no pude pasar, es que no se podía ni bailar algo mágico, algo inexplicable algo que se me pasó volando el tiempo cuando vi que era la última canción ya le dije a José ya está, ya se acaba increíble, mágico Hombre, la primera sensación es de cague de cague, de cague, salimos que nos timbla todo y a mí me pasa a mí, personalmente, lo que me pasa es que me quedo mirando al Sergi me acuerdo de cuando empecé con la guitarra de cuando empezamos los dos en el estudio de música él cambiaba las cuerdas veo al Tito que hace cuatro días que está tocando y, no sé, me los imagino hace muchos años que nos conocemos, ¿no? soy el mejor amigo de su padre y me los imagino a ellos de pequeños y, bueno, se me pasan muchas cosas por la cabeza que yo creo que eso la gente lo percibe, ¿no? lo bien que nos llevamos y transmitimos esa energía, ¿no? ahora Imagínate lo que es para mí la música la música es todo en mi vida, no me imagino levantarme por la mañana y no ponerme un disco de rumba o de Peret como hacían mis padres no me imagino la vida sin la música Pues el 23 de abril fue algo alucinante estar en la sala cero y salir y ver la sala cero petada de gente amigos nuestros que han estado siguiéndonos desde que empezamos familiares y estar allí con nosotros apoyándonos cantando las canciones no sé, fue algo que realmente nos mirábamos nosotros y no lo creíamos estábamos muy nerviosos, muy nerviosos con nosotros no podré caminar seguiremos juntos que está allí en el camino y esperamos que se consiga y es lo que decimos siempre queremos seguir jugando seguir jugando es como si estuviéramos en una fiesta que nos hemos colado y hasta que nos pillen que nos hemos colado la fiesta y ahí seguiremos disfrutando de lo que hacemos y de pasárnoslo bien que el único objetivo es disfrutar de la música y pasárnoslo bien con ella es el único objetivo para, 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 eh a la de una, a la de dos y a la de tres a la de tres te le quita el chorro del pecho pero que pueda pasar o que te acaba de ver pero amenda venga, 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 venga tío, venga, venga, venga tío, venga, 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 venga a la mitad, venga, 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 venga Gracias.